Hoy vamos a hacer room tour de mi hotel en cuarentena acá en Corea. Este es el pasillo, todos los cuartos son iguales, acá a uno le dejan la comida y este es el balde para la basura que la recogen cada tres días. Esta es la entrada con un pequeño corredor, acá está el baño que la vamos a ver de últimas y acá está el cuarto. Perdón el desorden. Bueno, entonces basura, bolsas, que cada comida llega con bolsas, usan demasiado plástico, entonces las estoy dejando ahí y también bolsas para la basura, más bolsas que dejan para la basura, pañitos, por si se acaban. Este fue mi desayuno de hoy, que ya me comí la fruta y eso me lo va a comer más tarde. El arroz que me sobró ayer de por la noche. Todos los jugos que me estaban dejando, que ya dije que no me dieran jugos porque no me gustan. Una tetera, cafés y té. Mire que en green tea es con brown rice, ¿alguna vez lo habían escuchado? Yo nunca, no sabe feo, sabe diferente al té verde normal, pero alguno sabe cuál es la diferencia o qué beneficios tiene este al normal. Bueno, pitillos y vasitos. Y para los que no se habían dado cuenta, todo el cuarto está decorado de princesa. Todo es de princesa. Hasta dice princess room. Bueno, seguimos. Esta es la ventana, es la vista que tengo. Ahí dejé mi maleta para que no me estorbara y la otra la dejé debajo del escritorio. Ahí ya está mi cama, que es una cama sencilla, normal. La mesa de noche, que es donde tengo todos los papeles que me dieron. El libro que me estoy leyendo y que les hablé ayer, que he amado. Cositas mías, chicles y bueno, todas las bodas que uno siempre tiene. Instrucciones que obviamente no entiendo. Las botellas de agua que ya utilicé. Mi maleta, que ha sido mi salvación, ha sido mis pesas. La lleno de botellas de agua, le voy quitando, le voy sumando para cuadrar el peso. Otra paca de agua, por lo que dije que no tomaba juguitos, me mandaron más agua. Y aquí ya sigue el lado del closet. En la parte de abajo hay una mini nevera, que tengo el arroz y las sopas que me han sobrado, que no me ha alcanzado a comer y aguas enfriándose. Lo que hago es llenar esta grande de todas las botellas chiquitas, porque no cabe nada más. Y más adelante está la caja fuerte y encima puse un poquito de ropa. Perdón el desorden, pero es que no hay mucho espacio. Unas cositas colgadas y ya. Y esto se corre. Está el televisor, que no lo he prendido. Me dejaron también unas pantuflas. Y ahora sí, vamos al baño. Les dije todos de princesa. Es un baño normal, de hotel, con tina, teléfono de ducha. El hotel me dejó un montón de shampoo, jabón, acondicionador, todo. Me dejaron hasta cinco cepillos de dientes. Aquí ya estoy usando uno, son los básicos. Sachets de crema de dientes, que no sabía que existía, pero ha sido muy útil, la verdad. Jabón, un secador y la típica taza de Asia, donde puedes regular la temperatura de donde te sientas, para que ella misma te limpie, te seque y bueno, todo eso. Estas son las tazas. Estas son las tazas.